Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y yo está, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me partí de botella y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta, la tengo pulita contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby Quieren un party, un comentari Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y yo está, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom? Peleando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te roncando Tú pa' darme like, en el grito eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y yo está, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom? Roca Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom? Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Nos dimos un par de botellas y ahora